En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 Gracias a la denuncia anónima, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, desmanteló un laboratorio que presuntamente era utilizado para la elaboración de metanfetaminas cristal. Esta acción tuvo lugar en las inmediaciones de la comunidad de Triguillos del municipio de Charo, en donde de acuerdo a las denuncias se reportó movimiento de un grupo de personas armadas. Personal de la PGJE y la SSP implementó un recorrido por la zona y logró ubicar una finca deshabitada en la que fue localizada una bodega donde se encontraron tambos y bultos que contenían precursores químicos tales como metilamina, sosa cáustica, ácido tartárico o carbonato, mercurio, perfume y ácido sulfúrico, sustancias que son utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas. También fueron descubiertos paquetes de aluminio, reactores, cilindros de gas, un tambo de chilillo y serpentinas, mascarillas, tinas, ollas y dos cilindros de oxígeno, además de hierba verde con las características propias de la marihuana. Sobre estos hechos, el agente del Ministerio Público Investigador, apoyado de personal de servicios periciales, realizó las primeras actuaciones, mismas que serán remitidas a la Procuraduría General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes. Con información de Carlos Machorro, Informa, Guasar TV.